Ciro Procuna, Cristina Alexander, con nosotros también Barak Feber y Mario Alberto Kempes para platicar un poco de lo que fue esta semana, ya se terminó la fase de grupos de la Europa League donde vamos a ver, Ciro, al FC Barcelona, se terminó la fase de grupos también de la Champions League y es que es muy extraño también hay que acostumbrarnos a eso, pero también una previa de lo que viene este fin de semana con el choque del derbi madrileño, así que qué bueno que estén con nosotros. La plática en ESPN FC, a ver Barak, empiezo contigo con lo que se viene este fin de semana más que nada para el Real Madrid también de comprobar el buen paso que lleva hasta el momento Dani Carvajal dijo que tienen que ser contundentes en ambas áreas, por ahí tiene que estar el enfoque del Madrid y también un poquito fuera de lado y cargando el merengue, también ves este tipo de dudas, Ciro? Pues sí, portados se le han alineado para presentarse este partido con una ventaja importante primero que nada me quedo asombrado con el disco duro mental de Barak Feber para recordar los últimos ocho partidos completos del conjunto del Real Madrid y traerlos a cuenta en este momento, qué grande mi querido Barak, así como una escena de The Matrix se me hizo así recordando y pasándolas a gran velocidad, sí encuentro a los dos que llegan con una motivación positiva el Madrid por la estupenda racha, por haber ganado a mitad de semana su partido en Champions y clasificarse como líder y el Atlético que lo tenía más cuesta arriba con una situación realmente límite reconstruyendo la defensa y sacando el resultado ante el Porto entonces en ese aspecto ambos llegan con un enfoque positivo después de un buen momento ahora lo que sí es que el Real Madrid llega con la ventaja de que para ellos no es algo imprescindible la victoria sí lo es para el Atlético de Madrid si gana el Real Madrid se va a 13 puntos del Atlético sabemos cómo son los derbis, sabemos que se juegan al límite, que tienden a ser impredecibles pero aún con esos detalles por corregir que bien señala Carvajal y que también apuntó Barak el Madrid llega con esa gran ventaja que sí te hace jugar de una manera distinta y lo que decía Antoine Griezmann, Mario, es que él no lo ve como un partido definitivo pero por lo que nos dice Ciro, sí sería un colchón bastante importante y contra los colchoneros no también sería algo bastante importante para el Real Madrid definitivo o no, Mario, este derby madrileño hola Cris, hola Barak, hola Ciro tendrán que arreglárselo entonces, ¿qué es lo que puede controlar el Atlético de Madrid, Ciro? pensando en ese partido que mencionabas contra el Porto pues, una primera grande perdón, 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 me guardé el dato porque tenía la sensación de que Benzema contra el Atlético de Madrid no tiene buenos números, pero quería tener los números bajo la mano y en verdad se llama mucho la atención pero lo que pasa, Ciro sí, Mario perdón, Cris lo que pasa, Ciro que Benzema se acostumbró a ser un pasador estando Cristiano Ronaldo no nos olvidemos que Benzema era goleador llegó Cristiano y se convirtió en un pasador ahora, es verdad, Jovic no le gusta ni los zapatos a Benzema pero el otro día, en dos jugadas, le dio el triunfo al Madrid por eso te digo que si a Jovic le dan la oportunidad y la confianza y tanto Vinicio por un lado como Rodrigo le dan pases yo creo que Jovic puede ser un jugador interesante ahora, bueno, uno lo piensa que no sea tan importante Suárez para el Atlético como Benzema para el Real Madrid totalmente y no por nada también quieren esperar al último minuto para ver si se puede recuperar Luis Suárez pero, bueno, habrá que ver, por supuesto, estas lesiones y por qué no viajar hasta Madrid lo hacemos ahora donde está nuestro compañero Fernando Palomo al pendiente en esta gran cobertura de cara al Dermi madrileño que se viene este domingo Fer, qué gusto saludarte y bueno, después de que el Real Madrid y el Atlético de Madrid accedieron a la UEFA Champions League te pregunto, ¿cómo se viven estos días previos? Cris, ¿cómo están? qué gusto saludarles un placer estar en FC bueno, hablando de esa actitud también sabemos, Fer que llega con todo el Atlético de Madrid ante el líder Real Madrid por esto, por el ritmo que le hemos visto al Club Merengue últimamente dirías que luce como favorito de cara al encuentro el domingo coincidiría en algo nada más que luce como favorito sobre todo, de nuevo insistiendo que el nivel anímico tras su clasificación en Champions se ha elevado y Fer, ya lo mencionaste a Karim Benzema te tengo que preguntar por él y también de cómo está Luis Suárez los veremos en acción este fin bueno, lo que se ha venido reportando alrededor de todos los programas perfecto Fer, muchísimas gracias pues disfruta mucho el frío de Madrid pero más que nada lo que se viene también en el Santiago Bernabéu en tan solo unos días entonces tenemos que esperar todavía si es que vamos a poder ver a Karim Benzema o bien a Luis Suárez pero Ciro, ¿no crees que al menos que estén presentes en la convocatoria puede ser más que nada como que ese juego psicológico de que a lo mejor puede jugar la estrella ya sea del Atlético o del Madrid quiero quedar con las palabras también de Thomas Tuchel que habla del momento del Chelsea Ciro y dice que no están jugando terriblemente están jugando como de promedio que si eres el Chelsea jugar de promedio se ve muy mal ¿qué es lo que le ha pasado últimamente al Chelsea? bueno, yo creo que la solidez defensiva que les caracterizó que cuando no tenía sus jugadores más importantes vimos a un Divo Corigi por ejemplo o también tiene a un Diogo Jota que ha sido también fundamental para este equipo del Liverpool Ciro ya rápidamente sí, y nada más destacaría el nivel individual de par de jugadores uno de cada equipo de los dos que casi no hablamos Bernardo Silva lo bien que sigue jugando con el Manchester City y su ductilidad para la posición en la que lo jugó pero tenemos que hablar también de lo que se viene este fin de semana contigo Ciro como ya nos tienes acostumbrados también a escucharte en las transmisiones del Paris Saint Germain pero nos enfocamos en su actuación y en lo que viene más que nada en lo que se etiquetaba automático favorito después de las contrataciones que tuvo hace unos meses vamos a votar entre los tres también los que serían favorito o no favorito en contra del Paris Saint Germain tengo entendido Ciro que lo tienes bastante claro lo tengo muy claro sí, sí, sí quiero escuchar también a mis compañeros pero fíjate hice un repaso mental así como Barak al inicio de los siete partidos siete lleva el Paris Saint Germain nada más en la liga francesa de juegos que sacó adelante del minuto ochenta en adelante evitando derrotas o empates entonces para darnos una idea ok a ver a ver el primero favorito sería el Liverpool Mario Barak ¿están de acuerdo que el Liverpool sería favorito contra el Paris? de acuerdo ok totalmente ok porque lo dudas me estabas asustando Mario ahí está yo creo yo creo que hay dos equipos que el Paris Saint Germain le podría ganar pues el Benfica y el Sporting y el Sporting ok de Lisboa a ver después creo que con todos los demás todos pierden contra todos pierden incluyendo al Manchester United y a la Juventus sí incluyéndolo por más que estén jugando mal porque ahorita en Saint Germain no están jugando nada ok entonces ya tenemos que pensar en que algo mejorará de aquí a febrero o marzo entonces más cambian obviamente tenemos que basarnos en las percepciones que nos están dejando ahora mismo y son muy estaría en media tabla probablemente yo creo al revés yo creo que no sería favorito contra el Liverpool que no sería favorito en contra de el Ajax el Bayern contra los demás favoritos contra los demás Liverpool y Bayern no contra los demás sí o sea contra el 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 Paris Saint Germain tiene muy buenos jugadores no lo vamos a negar pero no tiene ese equipo tan competitivo como para bueno sí posiblemente pasar de octavo a cuarto sí posiblemente depende de quien le toque pero es que no no le veo ese equipo por ahí de Ander Herrera que ha tenido un buen arranque de temporada Idrissa Ganagay también ahora tienes lesionado a Neymar y yo te pongo te puedo decir a ver del Ajax al Paris Saint Germain pues hay una nómina más pesada mira me estoy equivocando del Paris Saint Germain pero el Ajax funciona mejor como conjunto y eso lo haría favorito en el partido contra el Paris Saint Germain me ha tocado ver juegos en que nóminas más pobres que la del Paris Saint Germain con buen funcionamiento no ponen los dos portugueses también escondido en la lista no tenemos sí pero estoy de acuerdo Mario con lo que dices pero bueno va a ser una va a ser una prueba ojo con el Sporting si hablamos de colectivos sí si hablamos de colectivos el Sporting también es un equipo a respetar y respetar mucho sí pero yo estoy seguro que aquí podemos hablar y decir sí es que como juegan nos gustaría que ganaran los colectivos como el Ajax o como el Sporting pero de eso a pensar que serían favoritos ante el Paris Saint Germain creo que que lo podemos decir de palabra pero si tuvieramos que apostar no lo haríamos honestamente no lo haríamos también se puede ganar estamos hablando de en el año aquí a las las el la el Gracias.